11.50 de la mañana, chinito querido. ¿Cómo andas, chino? ¿Cómo andas, negro? Buen día. Malabuco a la audiencia. ¿Todo bien? Lo llamo al aire, el chino. La gente creo que nos vemos todos los días, chino. Y no está siendo así. No está siendo así. Así que no sé. Si hoy me invitas, voy capaz porque hace mucho no te veo. Vos estás siempre invitado. Bueno, pero viste cómo es. Estamos un poco inquietos. Andamos con varias cosas. Bueno, sí, sí, sí. La gente me pregunta y le digo, no, 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 no lo estoy. No lo estoy cruzando, pero hoy a la noche. La gente te pregunta si vos te ves con el chino. Y de vos me dice, ¿dónde está Carlito? Y ya lo viste allí. No, no vivo con ellos. Y de vos me preguntan, ¿dónde está Carlito? ¿Por qué te tiene que ver el chino? Y no sé, Carlos, qué sé yo. Viste la gente, la gente, la gente. Chinito, ¿cómo viene hoy lo de Dama Grati? Porque es uno de los shows que siempre piden mucho. Y esta noche, la verdad, encima, también muchos deben estar de viaje. Pero mañana, los que están acá, mañana, hoy tienen libre. Mañana algunos laburan. Digo, para ese es un viernes eso que tiene chance de salida. El clima está acompañando. ¿Cómo está el tema para esta noche en el recital? Bien, bien, negro, bien. Gracias a Dios. La gente nos volvió a acompañar bastante. Con el show de Dalila fue una bomba, muchísima gente. Y ahora también viene muy bien. Y con este nuevo horario, que hay que aclararle a la gente, el cambio de horario con la nueva ordenanza, van a ser siempre temprano los shows, porque hasta las 2 de la mañana tenemos permitido el tema de los shows. Y bueno, así que ahí prometió, hay un video ahí dando vueltas que prometió hacer un show largo. Pablo, a Pablo siempre le gusta venir a Piedra Blanca. Él siempre dice que es el lugar en Santa Fe que le gusta venir. Y bueno, lo recibiremos como él se merece. Y para los amantes de ese género de la cumbia, es siempre su majestad. Así lo llaman. Así lo llaman, es muy convocante. Entonces, mirá, sin ir mal lejos acá, el 221 y el 104. Si pueden ir directo a la puerta, si hay entradas, más o menos te lo resumo, en 1980 ahora, ¿qué me recomendás a esta hora para sacar la entrada? Sí, miren, las anticipadas son en 2.000 pesos, en puertas va a salir 2.500. Bien. Según lo que quieran. Y después si no tenemos a Conejirri en la calle, que te la lleva a domicilio, te tira unos pasos en todo cierto. Baila, llega bailando. Arroba Conejirri25 que es oficial, lo publica Piedra Blanca. Es mi amigo Conejo que siempre me dice también que está atento a él. Es nuestro repartidor oficial, recorre la ciudad todo el día y se levanta y se acuesta repartiendo entradas y, bueno, hay que valorarlo porque es un laburante de eso que... Lo voy a invitar a Fernandito Pelosi que nos está escuchando a ver si tiene tiempo de acompañarme esta noche ahí a Piedras Blanca. Hombre universitario, Carlos. Usted que es hombre universitario. Es apellido ilustre, ¿no? De universitario y de a todo color pinturería. Es ilustre en ambos lugares, Carlos. Chinito, bueno, 2.000 ahora si voy a 1980, el tema es a qué hora está abierto 1980. Parí a buscarla o bien Conejirri es 24 horas. Está en la Lore ahí, que te atiende y te venden entradas, no hay ningún problema. Bien. O sea, ¿qué lugar hay? Está bien, el show va a ser largo, hay que ir temprano. Sabemos que a las 2 de la mañana tiene que... También, negro, también lo puede comprar por Platea VIP. Sí, lo estamos mostrando ahora, Platea VIP, por Platea VIP, Mercado Pago en Eventos B, son las posibilidades. Esto de que termina las 2, la nueva nocturnidad, ¿a qué hora? Porque ese, mirá, ahí mismo veo, ustedes lo publican ustedes y una de las primeras preguntas me parece, ¿a qué horario va a tocar, viste? Y es algo frecuente que nos pasa a nosotros, con la pregunta que no tenemos exacto, pero con el nuevo horario, uno dirá que 11.30, 11, ya tendrían que estar sí o sí tomando una cerveza adentro. Sí, no, no, a las 11, probablemente 11, 11.30 va a estar tocando. Claro, tocando. En la previa también hay un grupo que va a tocar a las 10.30, así que los esperamos temprano, disfruten. Pasó una linda noche, ayer estoy ahí y realmente estaba hermoso porque no hace ni frío ni calor y eso es para disfrutar. Tenemos el agua ahí cerquita porque cada vez crece más. Así que... Bueno, ahí voy a estar temprano, me gusta ir temprano, 7.40, 7.20. No, no, no. 7.40. Si no me duermo, ¿sabes qué? Si no me duermo, corre, a mí me reciben 7.20 y yo corro riesgo de estar dormido, hermano, es así. Dale, dale, dale. Es así. Es difícil, Carlos. Es difícil, ¿qué, Carlos? Y bueno, pero conduce el programa, que va a ser, hay que escucharlo, pero bueno, yo creo, soy un profesional. Vos decíle que sí, 7.40. Escuchá, le quiero felicitar a este hombre que está ahí porque la verdad estuvo una acción muy buena, trasladándolo a la Liga Santa Vecina de Fútbol, que esto de las chicas que tuvieron la posibilidad de trasladarse allí al Kempes chino, ¿no? En lo que tiene que ver con el partido de la selección argentina y esto que tiene el fútbol femenino, que va tomando una dimensión tremenda. Lo comentábamos el otro día en la presentación, que fue, digamos, distinta. En este caso fue allí en la costanera. En las letras, que hablamos de las letras. Mostrábamos con Carlitos Robledo, que estuvo allí presente, pero veíamos cada vez más lo que son el clásico chino de Boca River, 12.000 personas, River San Lorenzo, prácticamente 10.000 personas también, observando que ya arrancó el fútbol femenino, pero esto también de que tengan la posibilidad de acompañar la Liga, que las chicas puedan estar presentes en un partido de selección. Sí, es un hecho histórico, porque fueron representantes de todos los clubes de fútbol femenino de la Liga. 60 personas viajaron a Córdoba a ver a la selección, a pasar un día entre todas juntas. ¿Y cuál fue el rebote, la experiencia de esa chica, que por ahí es la primera vez que... Tal vez alguna es la primera vez que van a ese estadio mundialista y ver ni más ni menos que la selección, ¿no? No, y no todos pueden tener acceso a ver un partido de esa magnitud, realmente que fue muy emotivo. Y es la importancia que le queremos dar de esta gestión al fútbol femenino, porque desde que asumimos que le dimos todo el protagonismo que merecían, jugaron la final en la cancha principal del premio de la Liga, ahora fueron al horario principal. Las chicas juegan los sábados, en el mismo horario masculino, las mismas canchas, y eso es lo que apuntamos, eso es lo que queremos, pero estamos también fomentando de que esto sea igual que como se formó el masculino, desde abajo para arriba. Necesitamos que las inferiores, digamos, las categorías formativas se potencien cada vez más, porque es lo que le va a dar la solidez y el sustento para poder seguir creciendo y potenciar en primera. Porque acá se armó al revés, primero se armaron las primeras de fútbol femenino y después se empezó a armar las inferiores. Pero bueno, ahora de a poquito estamos exigiendo la sub-12, sub-15, y realmente hay una gran respuesta de hoy justamente en el predio está la jornada de la sub-15 que había dos equipos. Claro, y creo que después, bueno, está arrancando la sub-12, digo, pero bueno, esto también porque hay que destacarlo, porque cuando se arrancó, bueno, Chino, la gente, siempre está esto en todo el entorno, viste, la polla femenina, porque mucha gente habla y después, viste, hay que hacer, hay que acompañar, hay que estar, se pide, digo, y esto también hay que marcarlos, hay que marcar estas cosas porque son, pero muy, no es un detalle menor, digo, lo que acaba de pasar y la presentación. Nosotros ya también acá en el programa, bueno, mañana está el clásico, por ejemplo, con la Unión, que charlábamos con las chicas, y esto como lo, ellas lo viven tan bien, que hoy ya no es ir a un partido de fútbol femenino, a ver, viste, qué onda, hoy ya se va realmente a ver un partido chino, inclusive muchos partidos van más que en el partido de primera, de masculino. Yo te digo que las finales del fútbol femenino llevaron más gente que las finales del ascenso. Pará, el número, me estás tirando el número, yo fui al del ascenso, había bastante gente, del femenino fue más gente chino. Fuiste 20 minutos, te sofocó el calor y te retiraste, no, no, no. Bueno, pero no es parámetro chino, hablemos de la gente. No sé si no me mandaste a esa reunión allá donde me había metido, no sé si no tuve una reunión ahí en el infierno ese. No debíamos el tema. Y te se ríe, pero bueno, es real. Pero es verdad, pasé un rato y me tuve aquí. Qué calor que hacía ese día. Bueno, la próxima vez lo van a jugar el 2 de agosto, está bien, loco, dale, puta madre, que lo parió luego. Perdón chino, calor, calor, calor. 300 personas hubo en los finales del fútbol femenino y fue realmente un marco impresionante. Claro, claro. Va, está creciendo a pasos grandes. Bueno, Unión está participando en AFA. Eso le va a venir al fútbol femenino local me parece de parabienes. Le levanta la vara a la Unión, esperemos que pueda mantenerlo y llevarlo bien, que acompañe Unión en ese raid que es el fútbol femenino que te da la chance si vos jugás las chicas que están encantadas con el fútbol saber que hay un equipo en la ciudad que juega arriba. Y que el predio va a seguir siendo cada vez más protagonista. El predio cada vez va a ser más protagonista de cosas importantes que están sucediendo y que van a seguir sucediendo. Chino, esto seguramente después lo hablaremos, pero se vienen cosas muy, pero muy buenas allí en el predio. Realmente, en abrir la Liga Santa Fecina va a estar a nivel internacional visto por todo el mundo. Es un desafío muy grande porque tenemos un congreso de Conmebol de una magnitud terrible con siete disertantes internacionales. Tenemos, bueno, el homenaje con el cambio de nombre del predio y a a Luque y Pablo Pedro Pasculli y después tenemos la final eh sudamericana de fútbol playa Brasil contra Paraguay. Eh, bueno, creciendo, Chinito, eh, la Liga, el fútbol y esta noche damas gratis, eh, lo voy a llevar a Carlito si hablan de fútbol mientras está tocando damas gratis, ¿le parece? Va el bailator del pueblo ya me confirmó. pará, parte de atrás, en la parte de atrás, en ese nicho que hay ahí atrás, ¿dónde? Él está en la trascienda ahí atrás, llévemelo ahí, llévemelo ahí que voy temprano. Se viene también un reconocimiento para el bailator del pueblo, te lo voy anticipando. Y qué, es, es hora, viejo, es hora. Eh, Beto Ruiz va esta noche? Sí, lógico, lógico, está ahí al detalle de todo. Quiero verlo a Beto Ruiz esta noche. Pablo B, porque anda medio cortado en eso, está, ¿cómo está en los tiempos que corren? No, no, Pablo B no creo, está muy tranquilo. Bueno, abrazo, chino, abrazo, abrazo. Qué pena, y hay posición como siempre.